Música Video, telenoche, el 13, de todas maneras, burlando sostuvo que tiene que, mantener una charla profunda, con D'Artesi en ese aspecto aclaró que si su defendido le, confiesa algo que considere que no es ético ni moral, podría renunciar a ser su letrado. El relato, de Fardin, es tremendo. Me parece difícil no creer semejante relato de una criatura que tuvo que pasar por eso. Tengo que hablar con Juan personalmente y más profundamente. Ahí veré lo que me dice, pero en lo poco que hablamos él me dice que eso no ocurrió, lo niega categóricamente, sostuvo el letrado en declaraciones a telenoche. Burlando indicó que D'Artesi no sabe de la formalización de la denuncia, no tenía conocimiento y se enteró a través de los medios. Le pregunté qué había pasado y niega los hechos. Dice que eso no ocurrió. Ahora quiero ver qué pasó y qué conducta asumir cuando Juan se explaye, añadió el letrado. Además, destacó la denuncia que encabezó el colectivo de actrices argentinas con el caso de Fardin al señalar que, las mujeres se lo merecían. Gracias. 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 Gracias.